Está muy bien. Oigan, fíjense, bueno, yo vi el documental de Living Neverland, el documental de Michael Jackson. Muy bien. También Cáiz lo vio, lo vio Checo, no sé, tú lo pudiste ver. Muy bien. Estaba disponible en YouTube, nos avisaron y pues me aventé. Tardabas en entrar porque se ve que ya lo habían bloqueado en varios porque te ponían como todo un paisaje y yo decía otra vez, o me sacaba, pero luego ya lo encontré ya. Un poco complicado de encontrarlo, pero bueno, todos lo logramos porque no lo pasaron por aquí en HBO. No, es hasta la semana que entró. Ah, ¿no habían quedado que está? No, pues no. Siempre no. Entonces, híjole, es muy fuerte, muy interesante, es un shock verlo, de verdad, porque lo que estás escuchando son a las víctimas de Michael Jackson, quienes habían testificado que Michael Jackson no les había hecho nada. Ajá. Y entonces cambian el discurso y escuchas una versión totalmente diferente y ves a otro Michael Jackson y ahora sí es como si fueras al monstruo. Sí. Y ves a un tipo de treinta y tantos años con una mente de un niño pequeño, pero a la vez no es un niño, me explico. Ajá. Es un adulto con necesidades, con apetito sexual, es una combinación, híjole, esquizofrénica, vamos. Ajá. Y lo que hace es empieza a ser amigo de los niños y en un principio es como un adulto infantiloide haciéndose amigo de los niños. Y de la familia. Y de eso se transforma a un sujeto que está como ligándose a una persona y está seduciéndolo y se está volviendo su pareja. Ajá. Es aterrador lo que ellos empiezan a contar. O sea, ¿su pareja quieres decir? Sí, se refieren los dos a él. Su pareja. Son dos chicos, uno de ellos es Wade Robson. El otro es James Safechuck. Safechuck se llama. Y James no hace, de hecho no va a los juicios, él lo manda al diablo. El uno sí va, al principio sí va, el segundo no. El segundo ya no va porque le pide el apoyo y él como que los chantajea horrible. O sea, te das cuenta que al final del día es una, o sea, es una persona sociópata. Se les va metiendo a la casa, se va ganando a la familia. O sea, primero se encanta la familia. Sí, sí, sí. Es como cuando te liga un, como cuando alguien te va a ligar y se gana toda la familia primero. Claro, claro. Y la llena de halagos, de regalos, de, y pues luego la familia misma como que te, te vende, ¿no? No, te dice, es que es tan buena persona, es que es tan lindo, vete con él. Pero aquí nada más el problema es que es un niño, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que es increíble. Tenían siete años los dos. Con Jimmy Safechuck, Michael Jackson, según dice el niño, bueno, perdón, el niño, el ahora adulto, realizaron una especie de ceremonia nupcial. Le dio anillos. No, y ves todas las imágenes y sí es como una pareja. Como una pareja. Es como, andan agarrados de la mano, andan para todos lados juntos, o sea, sí es como una pareja, eran unos novios. Michael Jackson les dice a los dos, conmigo no les va a hacer falta nada, o sea, es aterrador. Les enseña a masturbarse, a este niño le dice. Los inicia sexualmente. Se primero empezó enseñándome, me dijo, oye, vamos a hacer algo que todo mundo hace, que te vas a sentir muy bien. Entonces empezó a enseñarle a masturbar. Bueno, así, ahí no está mintiendo. Sí, pero es un niño chiquito, con un adulto. Ok, no dice nada. No, pero sí hay un factor, y el factor es que las familias, a los niños a los que escoge, son familias que están como a punto de disolverse. Sí. Que ya están, los papás ya tienen problemas muy serios, que están ya como a tres nanosegundos de separarse, y ahí es donde entra él. Sí. Y ahí es donde él va cubriendo como las necesidades, y ahí es donde, extrañamente, hacen a un lado a los papás, al papá. Ajá. Ajá. Y se gana a la mamá. Claro. Y entonces a la mamá, o sea, te lleva, es como Charlie y la fábrica de chocolates, o sea, te lleva al lugar. Y te da todo, y de pronto cuando ves, pues ya el niño está secuestrado en el cuarto, sin salir del cuarto. Ajá. Con este brother. Te cuentan gráficamente. Con este brother. Te cuentan gráficamente las cosas que les hizo, y te lo juro que es muy impactante. Dura cuatro horas, yo la verdad cuando lo empecé a ver, era así, dura dos horas la primera parte, y luego vi la otra, y dije, oye, otras dos horas, te lo juro que hay un momento en que te engancha, independientemente, yo, yo, mi, mi, mi punto de vista en cuanto lo vi, en cuanto lo acabé de ver, independientemente de Michael Jackson, también te marca cómo afectó a la familia, el segunda, la segunda parte. Los juicios que van teniendo hacia sus familias. La segunda parte es el efecto de Michael, o sea, de las acciones. Las consecuencias. Las consecuencias de lo que ocurrió con el núcleo familiar. Sí. O sea, cómo ellos van creciendo y cómo se van de ese modo, o sea, ellos dos se casan, los chicos. Sí. Terminan casándose. Con hijos. Con hijos, y cuando nacen los hijos. Ajá. Ese es el factor en el, cuando ellos empiezan a ponerse mal. O sea, empiezan a. Igualdito los dos, digamos. Más o menos, en el documental te lo ponen que más o menos como en el mismo momento. Hasta se parecen, ¿eh? Los dos se parecen. Ataques de ansiedad, este, ver al niño y decir, híjole, ¿cómo es posible? Pues, o sea, yo estaba enamorado de él. Es decir, sí se enamoraron, los niños lo querían. Sí. Ajá, ajá. Eso está, te digo, por eso es como una relación de pareja con un novio. Que eso es lo que pasa también mucho con los, con los curas. Son figuras de autoridad, de bondad, que por eso no los puedes, o sea, los pueden, te sientes hasta mal tú, bueno, el niño, que, que es abusado, a veces se siente culpable de haber seducido a esa, pues, a esa santidad, ¿no? Y aquí es como algo parecido porque están enamorados de Michael Jackson, el hombre más, o sea, el de Australia, el chavo australiano, dice, o sea, nos fuimos a su casa a las cuatro horas de haberlo conocido de por primera, de hola, dice, yo lo, pero yo sentía que lo conocía porque todo el día vivía de Michael Jackson, el sal, el, como lo invitaron a un concierto de Michael Jackson y bailó y ganó y todo, entonces él vivía, estaba chiquito, pero vivía de, de imitar a Michael Jackson, entonces yo sentía que lo conocía porque diario oía sus canciones, me vestía como él, bailaba como él, pues era, no cómo me iba a hacer algo malo esta persona. Ajá. Y las mamás, y ves a las mamás, y yo, lo que le decía a Fausto, a ver, por ejemplo, yo, amo a Madonna, ¿no? Mm. Pero de todas maneras, o sea, ya soy una adulta y voy con mi sobrina, ¿no? Aunque me invitaran a mí a dormir al cuarto de Madonna, pues yo diría, qué raro, ¿no? Ahora sí invita a mi hijo, pues yo, como que digo, no, o sea. Sí, pero son familias que tienen la guardia muy abajo. Y creo que por eso es que se logra como, como meter dentro de, de, de la cabeza a estas personas, cubre esas necesidades, y entonces se hace, se hace una, o sea, se hace más importante de lo que icónicamente, musicalmente es, pues, entonces ya se vuelve una persona a la que necesitas. Y que toda la gente que trabajaba con él conspiraba para eso, porque decía, dice una de las mamás, primero nos hospedábamos en el, o sea, nos hospedábamos en el hotel, y él me decía, me puedo, ¿se puede venir a dormir? Ay, mamá, déjame ir a dormir con él. Sí, bueno, pues qué hacen, cosas de niños, y ya, ajá, dice, entonces nos hospedábamos en el mismo piso. Después ya me decían, no, usted va a estar en la, en la gira por Europa, usted va a estar en Alemania, usted va a estar abajo, porque no le, no había suite para usted, señora. Entonces, pues como si le queríamos dar una suite, dice, y en, no, en otros lugares ya era, usted ya está en otro edificio, y su hijo está en otro edificio, o sea, y en Neverland se quedaba como en la casa de huéspedes que era afuera y no en la casa principal, y el niño estaba ahí, porque dice, uno de los, dice, tiene, en cada lugar, en el castillo había un cuartito arriba que tenía llave, o sea, todos lados tenía como sus escondites para poderse meter. Y en todos esos escondites había camas, y en todas esas camas, cuando vamos con Wade, que es el, prácticamente es el protagonista, digamos. Es como su novio, es el amor de, como del amor de Michael. ¿Cuál es Wade? El Wade, Wade es un coreógrafo. ¿El que se apellida? Wade Robson es el coreógrafo, es un, es el niño que bailaba, es el australiano que bailaba desde pequeño, es coreógrafo, fue coreógrafo de Britney Spears y de NSYNC. Y del círculo, del circo del sol. Y del círculo del sol, buenísimo, él tenía su estudio. Y el otro, el otro es James Safechuck, que ese era el que salía en el, lo conoció porque salía en el comercial de Pepsi. Ajá, exámen. En el que abre, en el que abre el camerino y entra a ver las cosas de Michael. Con Jackson. Pero ese sí era como su novio, ¿no? Ese. Ese era su pareja. Ese, con ese es el que supuestamente se casó. Ajá. Y bueno, aquí, insisto, ahí entiendes en la segunda parte por qué ellos mienten en el juicio, ¿no? En primera instancia. ¿Cuántos años tienen en el juicio? Tenían. En el juicio tienen cerca de catorce años, me parece. Sí, cuando empiezan los juicios. Bueno, ahí de entrada, ¿no? Sí, cuando empiezan los juicios están de catorce años. Pero antes tenían siete. Antes tenían siete. De siete a los catorce. Por eso, pero a los catorce, digamos, o sea, ahorita un chavo de catorce, ya, niño yo, güey. No, sí. O sea, perdón. Ay, sí, sí. Sí. Bueno, por lo menos son menores de edad y muy menores de edad. Entonces, se les puede manipular o decir o lo que sea. Claro. Pero y entonces. Entonces, no, bueno, entiendes por qué mienten, porque como dices tú, eran pequeños y todavía había esta sensación de lo quiero. Ajá. Quiero a Michael Jackson y en una de esas, pues igual si hago esto, regreso a ser su favorito, porque además Michael los cambiaba, según lo que refieren. De pronto llegó Macaulay Culkin y llegaban otros niños a tomar el lugar que a ellos les correspondía, entre comillas. O sea, hay algo que es como que te supersaca de onda, porque es Neverland, el lugar donde él vive es Neverland. Y cuando crecen los niños, los desecha para tomar un niño nuevo y hacerlo pasar como este calvario, pues, en el cual, pues, es la locura de este brother. Pero, de veras, sí tiene, o sea, es muy fuerte. Tipo Liberache, pero nada más que Liberache con chavos, jóvenes. Pero aquí la cuestión es que son niños de siete años. Wade es el primero que lo dice, porque dice, es que, pues, yo estaba enamorado de Michael y, pues, sí, me la pasé mal porque me cambió, lo que tú quieras. Pero de pronto ve a su hijo y dice, yo no quiero que a él le pase lo mismo. Claro. Y eso fue el detonante que dijo, a ver, aquí hay algo que no está bien. Y fue cuando se atreve a hablar después. Y, claro, la parte de los fans, los fans lo acribillan y empieza todo este problema mediático, ¿no? Que estamos viendo también ahorita, donde hay fans que no lo creen. Tengo un par de preguntas. Si no les molesta, continuamos con el tema regresando de corte. Dos preguntas respecto al documental de Living Neverland, que desde el título es bastante bueno, ¿no? Este, ven que existe el síndrome de Peter Pan, es decir, de los hombres, de los niños que se dedican a crecer, que se niegan a crecer, y en este caso el síndrome de Peter Pan es así, ya un talegón de treinta años que se niega a adquirir responsabilidades de adulto. Este, y bueno, Living Neverland significa crecer, Neverland era donde vivía Peter Pan. Dejar la tierra de nunca jamás significa crecer, significa madurar, significa volverse adulto. Y pues Michael Jackson, su síndrome de Peter Pan era tan grande que se mandó a hacer la tierra de nunca jamás en la tierra. El personaje es fascinante por donde lo veas, bueno o malo. Aunque no hubiera hecho eso. No, claro. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando dijiste pareja te iba a decir, espérame, espérame, pareja es, pareja tiene una definición particular. El hecho de que estuviera abusando de ellos no los hace una pareja. Pero cuando me dijiste, Fausto, lo que me llamó la atención es, se casan. Se casan. Hacen un rito en el que se casan. No hay imágenes del rito. No, el chavo, Jimmy Safechuck, guardó los anillos que le dio Michael Jackson. Ok. Bueno, los anillos, el anillo de compromiso. Sí. Que está fuerte. O sea, y les vendía la idea, no, conmigo no te va a hacer falta nada. De hecho, Jimmy Safechuck quería estudiar para cineasta. Y él le dijo que no, que mientras lo tuviera él, pues no le iba a hacer falta nada. Ajá. Le decía que para qué iban a la escuela, que de nada le servía. O sea, de alguna forma sí los contaba mucho. Sí. Y bueno, por otro, por un lado eso, una necesidad como de santificar, es decir, como de disculpar, de como de disculpar de alguna manera, es decir, como Humbert Humbert, el que se enamora de Lolita. Ajá. Su, comillas, justificación, cierro comillas, es que realmente la ama. Este, o sea, de todas formas la niña tiene catorce años y es un cerdo y que lo mate, ¿me entiendes? Entonces, pero como la ama, es por eso que, que, que sientes empatía, de alguna manera, hacia Humbert, Humbert en Lolita, ya sea la, la novela de Nabokobo o cualquiera de las dos versiones fílmicas. Y de repente aparece un cerdo que quiere ir con ella, pero no la ama. Entonces, ahí, ahí, ahí ves como que. La diferencia, ¿no? Ahí ves como, ahí ves como, como la diferencia. Por un lado, esta necesidad como de santificar, y por otro lado, lo que me decías de esta cosa perversa, que probablemente aprendió del papá, Macri Jackson, de, de, ay, o sea, de, de, y esto lo saben hacer muy bien los sociópatas. Y lo que dice, lo que dice uno de ellos, oye, estaba con Ronald Reagan, con Lady Di, todo mundo lo amaba. A Ronald Reagan también lo masturbaba. No, la gente más. Porque eso es una pérdida de tiempo. La gente más importante lo adoraba. Ajá. Lo veía, y yo, y él lo acompañaba, y toda esa gente más importante del mundo lo adoraba. ¿Cómo iba a estar mal? ¿Cómo me iba a hacer algo mal? Ellos se ve que lo quieren. Ellos sí querían a Michael Jackson. Lo que tú estás planteando es una relación a Ike Turner, o sea, un, un tipo que de pronto te, 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 te seduce, te secuestra, y te, 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 te. Ike Turner contra Tina Turner. Sí, 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 ajá. No, acá lo que dicen es que jamás tuvo un momento violento hacia ellos. No. No, no. Todo el tiempo era una especie como de necesidad, y sí, como dices, de, como de la tensión de él. No, pero de repente, de repente, ah, ah, este, no, no quieres que te haga lo que yo quiero que te haga. Acá hay otro. Jamás tuvo resistencia de ellos. No, eso no se resistía. De hecho, todo lo contrario. O sea, lo que pasaba cuando entraban los celos era precisamente porque ellos llegaban a cierta edad en la que dejaban de ser atractivos para Michael Jackson. Y entonces traían un niño nuevo. Esto parece que, 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 o sea, que efectivamente Michael Jackson sí se enamoraba de ellos. O sea, y sí decía en serio que los iba a cuidar. Sí. Y claro, en su patología, pues los manipulaba, son unos niños y fue una monstruosidad lo que hizo y los aleja de las familias. Y es un tipo manipulador, pero. Sí, porque les meten la cabeza que no tienen que, o sea, no tienen que confiar en ningún adulto, menos en sus padres. Es lo que decían ellos, dice, yo empecé a decir, mis papás son malos, Michael Jackson es bueno. Sí. O sea, sí, obviamente lo que dices es, Michael Jackson, o sea, para un caso de estudio, ¿no? Pues un psicólogo te daría todas las, pues todas las aristas de su personalidad que es compleja. Es decir, es un niño que también recibió abuso. Entonces que no quiere crecer porque tiene, no tuvo infancia, pero pues quizá no quiera crecer porque no quiere convertirse en ese adulto que abusa de los niños. Entonces él cree que los puede proteger. Y al mismo tiempo su papá los obligaba a tener relaciones, el papá de Michael Jackson. Y entonces se empieza a unir, o sea, su cabeza empieza a crear un mundo alternativo. Ajá. Que no tiene, que tiene otras reglas y que evidentemente esas reglas no tienen nada que ver con nuestro mundo. Ajá. Perdón, el papá de Michael Jackson. Iban a tocar de pronto cuando los Jackson Five iban a ciertos lugares que acaban siendo prostíbulos, no tenía que estar el niño ahí, de pronto tuvo relaciones muy chico. O sea, el papá de Joseph Turner, no me gusta decir, no digo, Joseph Jackson, no me gusta decirle Joe Jackson porque hay un músico que se llama Joe Jackson. Sí, sí. Joseph Jackson, el papá, este... Los ponía a tocar en lugares inapropiados para un adolescente, un niño, en el caso de Michael, y había prostitutas ahí y los hacía que tuvieran relaciones con ellas. ¿Con ellas? Sí. Ah, ah, ok, ok. Y los abusos que el papá mismo haya tenido y los golpes y demás insultos que le propinaba Joe Jackson o Joseph Jackson. Las cosas horribles que también le ha de haber hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no sabemos. Ahora, ¿cómo salen ellos de la vida de Michael Jackson en un principio? ¿Cuentan eso? Es decir... Ellos no, no te lo... O sea, no son tan... ¿Cómo se acaba la relación antes de que venga la demanda? No, lo que te dan a entender, porque no lo dicen, no lo cuentan de manera tan específica, es que la entrada de otro niño es la que los va relegando. Ah, ok. O sea, de pronto, pues yo ya estoy... Oye, Michael, ya llegué aquí a tu casa que... Ay, hay otro... Ya creciste, híjole. Híjole, ya hay otro niño que está... Con el que Michael pasa más tiempo y ya... Entonces estamos todos en una pijamada con otros niños... Pero hay uno principal, ¿entendés? Exactamente. Ah, pero entonces sí es lo que dije... No, porque ahí Turner le pegaba a Tina Turner. Sí, no. No, 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 no. No, pero de pronto, pero de pronto esto... Pero te va relegando. Ay, Michael, hola... Y Michael está más interesado en otro niño. Ajá. En otro niño más chiquito. Exacto. Y de pronto, pues, es Living Neverland, porque al final del día, pues van creciendo y los acaba mandando a un hotel y luego ya más lejos, cada vez más lejos, hasta que ya crecen y no tienen la menor relación con él. Solo con Wade llegó a tener relación cuando trabajaba con Britney Spears. Sí. Es muy interesante, de veras, o sea, no crean que se los estábamos quemando, es muy interesante el documental. Las consecuencias para la familia de Australia que se mata el papá. O sea, hay varias aristas. Uno, el acto de Michael Jackson, horroroso. Después puedes meterte en la parte psicológica de Michael Jackson, que es lo que Sergio estaba preguntando, que es interesante, como caso de estudio, independientemente de la monstruosidad o no, es interesante. Luego, el núcleo familiar de las víctimas, muy interesante. Los ataques de ansiedad que les dan y cómo se desenvuelven, ¿no? Y los fans y la negación de que tu ídolo sea una persona moralmente... Reprobable. Exacto. Y eso es interesante porque es la negación y cómo, pero si esta música es maravillosa y a mí me gusta, él no puede ser así. Y lo que habíamos hablado, ¿cómo disocias? Paris Jackson dijo, no pueden terminar con el legado de mi padre, no hagan caso, son mentiras y porque toda la gente, pues hay mucha gente que está en contra y otra que está a favor, ¿no? Pues vamos a ver, yo insisto, vamos a ver cómo reaccionan en Atlanta, cómo reaccionan en Boston, cómo reaccionan en Chicago, donde hay comunidades negras urbanas fuertes. Vamos a ver si lo dejan de oír. Mi predicción es no. Sí, no. Terminamos la...